Hola pedacitos de Kimchi, yo soy Gisela Hola, yo soy Diana Y somos Double Trouble en Corea El día de hoy queremos hablarles rapidísimo de un proyecto Algo que queremos iniciar, como les dijimos en el Hangout de hace unos días Se trata de un crowdfunding Se va a hacer en una página de internet que se llama Indiegogo Donde ustedes pueden donar cierta cantidad Para que lleguemos a una meta La meta es llegar a 5 mil dólares Que puede sonar mucho, pero entre más gente done obviamente Aunque sea de cantidades pequeñas Pues más fácil es llegar a esta meta Y la meta de esto es que podamos organizar muchas cosas en México El nombre del proyecto de crowdfunding es Double Trouble Invade México Lo que planeamos hacer son muchas actividades Primero que nada conocerlos a todos ustedes A quienes hemos visto en video, hemos chateado y mensajeado por Twitter, etc. Y hacer, irnos a comer con ustedes Ir al Norevan con ustedes Ir a comer pollo con cerveza O simplemente ir y pasar el rato en un lugar Pero no crean que nada más es así, nosotros llegar así Así de hola, ¿cómo están? El chiste es que queremos conocerlos, queremos convivir con ustedes Y queremos además también llevarles cosas de Corea La idea es llevarles cosas de Corea Que a lo mejor no es tan fácil conseguir allá Que creemos que les van a gustar y que les vamos a dar con mucho cariño Dicen que la intención es lo que cuentan, ¿no? Lo más importante de este proyecto es finalmente el poder convivir con todos ustedes Y poder ya conocerlos cara a cara Todo ese dinero de la meta es pues para costear el viaje Exactamente, y no solo costear el viaje Es costear todas las cosas que nosotros queremos llevar O las comidas que queremos organizar con todos ustedes Vamos a tener ahí todas las actividades Digamos, con diferentes cantidades para donar Y cada quien va a escoger o la que pueda pagar O la que quiera pagar Si alguien va a ir con nosotros a comer chimec Obviamente ustedes ya no van a pagar por ese chimec Si ustedes están haciendo su donación Es de, ay, dono para ir a comer chimec con Double Trouble No es solo para ver a Double Trouble Es porque ya va a estar incluido ahí su pollo y su cerveza Y si son menores de edad va a ser pollo y refresco Si alguien conoce al señor de Omandu Que está en zona rosa Que a todos nos gustan sus panecitos al vapor Díganle que queremos ir a visitar Y que queremos hacer una pequeña reunión ahí Y la otra es Pues vamos a ver si nos podemos poner en contacto Con las personas del Centro Cultural Coreano Para ver si podemos hacer algo ahí A ver si nos prestan sus instalaciones Para poder conocer a la mayor cantidad de ustedes que sea posible Y que pues podamos platicar un rato y conocernos en persona Que es como lo más importante Si alguien conoce a alguien del Centro Coreano Que nos pueda poner en contacto Avísenos En dado caso de que no se llegara a la meta final Digamos, si nos quedamos cerca Pues nosotros obviamente vamos a buscar la forma de hacer todo lo posible Por tratar de costear el resto Y que de todas maneras este viaje y toda esta invasión a México suceda En caso de que nos quedemos muy lejos de la meta No crean que ya su dinero ha perdido No, lo que vamos a hacer nosotros es Pues comprarles regalitos y ya mandárselos desde aquí Díganos ustedes que opinan de la idea Si les gusta, si no les gusta Si lo harían o no lo harían Sabemos perfectamente que muchos de ustedes son estudiantes Que son muy chavitos Que a lo mejor solamente tienen lo de sus domingos Está perfecto De verdad que pueden donar lo que sea Baby Brown nos quiere apoyar con este proyecto Vamos a hacer una sesión fotográfica con él Donde él se vea muy guapo Una de estas fotos van a estar como personalizadas Donan, nos mandan su nombre Y Baby Brown les va a poner una dedicatoria en la foto personalizada Y les llevamos una pieza de su ropa Y un cabello Para que lo clonen Denos su opinión Estamos hablando de México Nos encantaría ir a otros lugares Como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica Me gustaría ir a todo México y a todo Latinoamérica Pero queremos empezar con México Y si esto funciona Pues a lo mejor podemos después ir a otros lugares Queríamos decirles que plan tenemos Por si no habían estado en el Hangout Y no se habían enterado de esto Esperamos contar con todo su apoyo Aquí en la caja de descripción Les vamos a dejar toda la información Para la página del crowdfunding Si tienen alguna duda Dejen en el comentario aquí Y nosotros en cuanto podamos vamos a contestar Y recuerden que entre más personas podamos ser Más pequeñas tienen que ser las donaciones Entonces no hay tanto que preocuparse No es que ustedes tengan que poner 100 dólares ni nada Si le cuentan a un amigo Igual dicen Oye pues vamos al Noreban con las Double Trouble Igual vamos a juntar entre los dos Y podemos cooperar Inviten a todos sus amigos Inviten a sus mamás Queremos conocer a las Omas Kimchis Eso es todo por el video del día de hoy Y nos vemos en el siguiente video de Double Trouble ¡Piang!